Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un montón de novedades gente Porque acaban de salir nuevos ítems gratis Y el día de hoy les voy a enseñar a como canjearlos Espero les guste mucho Y pues nada ya saben todos ahorita mismo dejar su like Se vienen cositas bastante épicas Ítems bastante geniales para Roblox Así que pues nada gente Si no se los quieren perder Si no están suscritos al canal Suscríbanse ahorita mismo Ya saben que aquí traemos cada vez que salen nuevos ítems Cada vez que salen nuevos promo codes De todo, de todo Así que chicos estén bien pendientes al canal Y pues nada gente Para conseguir estos ítems Primeramente ya saben dejen su like Si no nunca lo van a conseguir Van a entrar una maldición y jamás vas a tener estos ítems Así que deja tu like papu Y después solamente tienes que irte a la descripción de este video En la descripción del video este vas a tener Y como les digo Y si en la descripción o en los comentarios Estara un link el cual dirá Evento aquí o algo así Y pues ya solamente los va a mandar esta parte O sea ustedes dándole click al link de la descripción O de los comentarios los va a mandar esta parte Gaming Tech Ya saben esta revista super popular Pero bueno Ustedes solamente se van a venir para abajo Para abajo Eh... Pueden... Incluso aquí está esto chicos Y... Y aquí van a encontrar Este gente Como pueden ver Eh... Este solamente Eh... Pues ya nos explica Para la gente que no sepa Y si gente Para los que no sepan En World of Warman Acaban de salir Nuevos ítems Que han sido agregados Estos tres nuevos ítems Eh... La verdad están bastante geniales Y pues yendo al link de la descripción Y dándole eh... O sea tocando solamente Eh... La foto donde están Estos nuevos ítems Te manda directamente Al juego donde están Y tú solamente le das play Y te metes a jugar La mo... El modo de conseguirlos Ahorita les voy a enseñar Es muy sencillo gente Es como en el anterior O sea tienes que conseguir las monedas Ya saben matando ratas Consiguiendo el dinero Súper rápido Así Y pues eh... La verdad puede ser bastante rápido Ya que Pues ustedes Ya han canjeado todo Así que raza Pues como pueden ver Aquí Les va a empezar a cargar A ver Vamos a esperar a que cargue Y pues dejen Simplemente Ah como esto por acá Esto por ahí Ahí pum 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 A ver Ahí están Y pues nada gente Incluso ya agregaron esto Miren Complet Los cofres Picar no se que Completa el cofre Para ganar el O sea Puedes también Incluso ganar Una espada Y un pico Y pues nada chicos Ustedes solamente tienen que completar Las misiones Y van a conseguir el dinero A ver entonces Ahorita vamos a ir a la tienda Para que miren estos Nuevos ítems Raza Y pues Yo sé que les va a gustar mucho Como les digo Antes de nada Y antes de todo Pues vayan al link Que van a tener en la descripción Para empezar a hacer Esta increíble misión Así que gente Vamos Vamos A ver A ver Vamos a entrar aquí Con este men Y si chicos Como pueden ver Aquí están ya las cosas Puedo dejar el link Incluso también Toda la comunidad Está diciendo Que se vienen Nuevos promo codes A Roblox Así que estén muy pendientes Porque van a estar De pronto saliendo Ahí nuevos promo codes Ya saben que también Pues ahí los traigo En el canal En cuanto salen Así que por ahí chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!